Dios le bendiga, a su nombre, con las fuertes palmas al Rey, al Rey, que Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder. Vamos a abrir las Biblias en esta noche en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, que se viene después de Jeremías. Busquen profetas Jeremías y al final de Jeremías están Lamentaciones. Vamos a abrir el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y vamos a leer el verso 10. Lamentaciones. 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 Aleluya. Padre, hermano. Libro de Lamentaciones, hermano. Vamos a ver, quiero un texto clave. Gracias. 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 Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Ahí está lo que estamos buscando. Capítulo 3, verso 40. Lamentaciones es grande. ¿Qué dice ahí? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales y tú nos perdonaste. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría de nuevo. Y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de bendiciones de lo alto sean derramadas en este lugar para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tómenla así, hermano, pónganse como. Después de tantos años de servir a Dios a través del gran Yo Soy, yo decía a mi corazón anoche cuando estaba preparando este tema, ¿qué cosa es lo que va Dios a querer hablar a la iglesia? Los aniversarios no solamente nos recuerdan un día de fiesta, los aniversarios nos recuerdan un año más en el camino. Los aniversarios nos recuerdan un año más en el camino. Y si queremos realmente saber si hemos aprovechado bien el tiempo, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que hacer un autoexamen, algo que muy pocas veces se hace. Si no hacemos un autoexamen, no vamos a saber si realmente hemos aprovechado el tiempo como debe ser. La Biblia dice en Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Y el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, en el segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, examinaos a vosotros, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si Jesucristo estáis en vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos, o estáis en reprobados a su nombre. Es un mandato de Dios el hacer un autoexamen. Y en realidad, hermano, muchas veces no lo hacemos. Si realmente nos interesa agradar a Dios, si realmente nos interesa ser mejores en el camino de la fe, tenemos que evaluar los aciertos y desaciertos, los logros y las cosas que no pudimos alcanzar por ineptitud o por alguna otra razón. Si no nos importa, vegetamos. Muchas iglesias vegetan. Pasan años y años y años y el crecimiento es nulo. Pues yo no quiero que sea así. Todos estos años, por 25 años que vengo predicando el Evangelio con mi mamá de esposa, hemos visto a Dios lentamente como nos ha ido subiendo. Y eso no es para el pastor solamente, la iglesia también tiene que ir subiendo. No nos ha llamado a estacarnos, no nos ha llamado a calentar una silla, no nos ha llamado a quedarnos enanos tampoco. Nos ha llamado a escalar hacia la perfección. Y eso no se puede hacer si no hacemos un autoexamen. Eso no se puede hacer si no nos evaluamos a nosotros mismos si realmente estamos avanzando o no. O qué es lo que retrasa nuestra prosperidad, nuestro avance, nuestro crecimiento. Por eso es importante hacerlo. Por eso, como dice Pablo, que tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. O acaso tú no te conoces. O acaso tú no sabes cómo era tu vida cristiana antes y cómo es ahora. Miren hermanos, yo he escuchado en muchos lugares del mundo. Dios me usaba así. ¿Por qué me usaba? ¿Por qué no mejor me usa? Y no solo me usa, sino me debo usar más. Porque cada año que pasa me debo esforzar más. Dios no nos ha llamado a ser enanos. Ni a estancarnos, ni a permitir que ninguna cosa impida el que sigamos creciendo. A su nombre. Alábalo porque el mismo nombre. Para poder entender esto, vamos a evaluar por qué fracasamos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué, hermanos, después de tanto tiempo, no hemos alcanzado lo que Dios espera de nosotros? Les voy a tocar algunos puntos interesantes. Una de las razones que nos prueba, que nos impide crecer, es cuando usted, hermanos, quiere culpar a los demás de sus fallos. Usted quiere buscar responsables de su, la razón por la que usted no ha crecido. Si, a veces es más fácil culpar a otros. ¿Por qué, señor? Pero, porque él me hizo, porque el otro me dijo, porque aquí, porque acá todo el mundo es culpable, menos usted. Y eso lo tenemos en Génesis 3.8. Cuando Adán y Eva andaban escondiéndose de Dios porque habían fallado a Dios. Y yo hablaba por en medio del muerto diciendo, Adán, Eva, ¿dónde están? Y cuando Adán le dice la verdad, estoy escondido. Entonces Dios le dice, ¿y por qué estás escondido? Y él responde, porque me he dado cuenta que estoy desnudo. Y ahí estaba la respuesta. Entonces Dios le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste, o sea, Dios tiene la culpa. Ok, o no es así. La mujer que me diste, o sea, me dio una mala mujer. La mujer que me diste, me dio. Y como yo soy ciego y manco, agarré. ¿Eso lo libró? ¿Iglesia lo libró? Entonces, ¿por qué buscas culpables? Si el único culpable eres tú mismo. Porque Dios te ha dado todas las armas para crecer. Dios te ha dado todas las herramientas para lograrlo. ¿Por qué no lo logras? Aquí quieres culpable. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente. Se salvó por eso, ¿no? Serpiente, tú tienes la culpa. Eva, no, 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 eso no te va a librar. No busques culpables. No pongas excusas, no des razones inválidas. A veces creemos que Dios quiere poco de nosotros. Y en algunas, en algunas congregaciones no los hacen creer. Oiga, Dios espera mucho más de lo que usted da. O me equivoco, mami, bebé, o me equivoco. Dios espera mucho más de lo que usted piensa que espera. A veces le damos hasta lo que no podemos y espera más todavía. Y usted cree que ya dio mucho. Ya, ya di sobrado. Me equivocado, mami. Dios es un Dios que espera mucho de nosotros. Así como también dio mucho de Él al darnos a su propio Hijo para que usted esté aquí. Así también espera de usted. A su nombre. Alábalo porque el Dios no nos da. Por eso no podemos culpar a nadie. Proverbio 28.13 dice, El que cubre su pecado, entonces, ¿Qué crees que eso te va a librar? Que el que des excusas, el que encuentre razones, el que diga por esto o por aquello, no hay ninguna razón. Dios no recibe excusas. Dios no te va a validar ninguna de esas respuestas. Él sabe que usted sí puede. Entonces, denle todo lo que puede. Hasta donde puede. A su nombre. Alábalo porque es mi hermano. Otra de las razones también, que es el lastre que impide crecer, la razón es del fracaso. Otra, una segunda. Este es Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 9. Autosuficiencia. ¿No? Autojustificación, autosuficiencia. O sea, el creer que usted ya está bien. Miles de cristianos creen que es así. Creen que su comunión con Dios es lo máximo. Oiga, no le ha llegado hermano, ni al talón de lo que Dios espera de ti. Y usted sí se lo ha creído. Aquí sube un fariseo y un publicano a la hora de la oración a la sinagoga. Y el publicano, gracias Señor, porque no soy como los pecadores, mentirosos, ladrones, fornicarios, ni como este que está calado. Publicano. Yo ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo. ¿No? Y soy lo máximo. ¿Y el publicano qué hacía? Y no podía levantar la cabeza porque se sentía indigno por todo lo que no hizo. ¿Amén hermanos? ¿Y quién subió justificado? El publicano. ¿De qué le sirvió todo lo que decía que había hecho el fariseo? ¿Tenía valor? ¿Significaba algo para Dios? Hermano, no, usted no se, como dice Romanos 12, 3, no tenga más alto concepto de psique que deba de tener. De verdad, hermanos. A veces creemos que Dios pide poco. Usted equivocado, hermanito, pide más de lo que usted piensa. Muchas veces hasta he llegado con mi esposa a no entender. Hago esto, hago aquí, hago allá, hago todo lo que puedo hasta donde puedo. Ya no sé qué más hacer. ¿Y aún quiere más? ¿O no, mami? Más. ¿Humanamente? ¿Qué pasa? Espiritualmente, Dios espera más porque sabe que puedes. Él sabe que puedes. Pero usted no quiere. ¿Usted cree que ya con eso cumplió su cuota, su tarifa, su cuota ya cumplió? Usted no cumplió nada, hermano. Dios quiere mucho más. Y quiere mucho más porque sabe que puede darle mucho más. Y si le da mucho más, Dios también va a ser generoso con usted en todas las áreas. En todas las formas, en todo lo que usted pide, en todo lo que usted quiera, en todo lo que usted necesite. A su nombre. Aláganlo porque es libre de Dios. ¿Quién es que me diga algo? Ayer me sube desde las 8 hasta las 1 de la mañana. y no había visto nada de lo que les voy a predicar. No lo sabía. O sea, lo he leído, pero no lo vi como lo tenía que ver. Ustedes saben que las epístolas del apóstol Pablo no solamente exhortaban a la iglesia, hacían de él mismo una autocrítica. Sí, hermanos, ahorita se va a quedar con la boca abierta de cómo mismo Pablo se hace una misma y propia autocrítica y evaluación de su propio ministerio. Porque realmente, hermanos, aquí está la respuesta. Si usted quiere crecer, usted tiene que decir ¿por qué no he crecido? ¿Por qué han pasado 16 años? 16, ¿son más bien? Sí, 16 años y todavía sigo enano. Uy, ya Dios no me llamó a ser enano. Dios me llamó a ser grande en Cristo. Me llamó a ser grande en Cristo. Entonces, yo tengo que hacer un autoexamen ¿por qué no he alcanzado mis metas? ¿Por qué no superé la prueba que me mandaron? ¿Por qué no pude salir adelante en el momento difícil que Dios me probó? ¿Por qué no pude dar la respuesta que Dios esperaba cuando estaba atribulado? Porque acuérdense que los hebreos cuando andaban por el desierto y pasaban sed y pasaban necesidad no era porque Dios no podía darle si tenía para darle sino que quería ver que había aquí en su corazón. Quería escuchar respuestas como Jehová proveerá Jehová me dará y si contestaban como él esperaba la bendición venía triple como Job aunque Jehová me matare en él seguiré esperando y así le dice al diablo y a ver búscame uno como este no lo hay en toda la tierra a su nombre uno segunda de Corintios 12 14 lea que dice y el verso 15 no busco vuestro no busco lo vuestro sino a vosotros no me interesa lo que tienes ¿sabes ¿sabes quiénes son los que le quitan más tiempo a mi esposa en la consejería? los que menos dan y mi esposa se pasa ahora pero la iglesia no es agradecida sí eso es cierto y disculpa que sea sincero yo soy sincero y digo las cosas de frente los que más tiempo le quitan son los que nunca dan nada y los que menos funcionan en las cosas de Dios Pablo dice yo no busco nada de ustedes ni quiero nada de ustedes lo quiero a ustedes y dice y si tengo que gastar lo mío lo gastaré y aún me gastaré yo dice hasta donde dé me gastaré yo mismo ahí está en el 15 y con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a ustedes a qué hora nos vamos a dormir dos de la mañana una y tenemos que orar a las cinco cuatro cómo crees que se hace eso y luego levantarse para hacer el desayuno no le ha visto la cara a mi esposa y mis ojos y mis ojeras los verdaderos hombres de Dios no andan gorditos andan ojerosos y con cara de enfermos a veces aunque no lo están por las amanecidas por el poco sueño y por todos los momentos difíciles que se deben de pasar quién le dijo que el camino de la fe era fácil quién le dijo que el camino de Dios era sencillo le mintieron nunca lo fue ni lo será jamás a su nombre alábalo porque el vive en el verso 16 dice no no he sido carga jamás a ustedes y en el libro de hecho 18 dice Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas o sea que aparte de que eran predicadores buscaban sus finanzas haciendo carpas y Pablo se juntó con ellos a fabricar carpas también para no generar carga a la iglesia para darle un ejemplo a usted y en el libro de Corintios 9 en la segunda epístola él dice no es que no tenga derecho si tengo derecho como apóstol que el que trabaje que el evangelio que coma de él pero para enseñarles que nunca he querido hacer cargas y que nunca he querido aprovecharme de ustedes ni que he querido nada de ustedes con mis propias manos he trabajado decía Pablo hermano usted sabe algo ahora si le voy a ser sincero muchas de las veces que he tenido que viajar a diferentes países ciudades lugares inóspitos es porque la iglesia no cumple con lo que tiene que cumplir no les he reclamado nada ni mi esposa tampoco y le dejo a mi esposa la casa los chicos la iglesia bueno hermano el alquiler y peor cuando bien que la llamo me da pena y me dice la iglesia no responde y aun así nos ven acá hasta las 2 de la mañana es justo entonces evalúes como creen que ve Dios eso nadie les está pidiendo nada hermano Pablo no le pedía nada tampoco más bien dice si lo que tenía si yo podía invertir invertir sino que si tuviera lo haría y mi esposa ustedes saben que ella es la reina me invertí yo hasta le he puesto a papá Noel por sobrenombre porque regala hasta lo que no tiene es justo pues esa es la realidad hermano y es la realidad de nosotros también se lo hemos enseñado a la iglesia nunca nos hemos aprovechado de nadie no nos hemos aprovechado de la fe no tenemos nada vivimos en casa alquilada y lo que hemos podido comprar lo hemos comprado endeudándonos por todos lados y pagando por aquí por acá por aquí por acá por aquí por acá no tenemos riqueza no tenemos cuentas bancarias no tenemos nada tengo 25 años predicando el evangelio para que usted vea que Dios hasta eso quiere ver si lo hace por lo que te puede dar o porque de verdad lo amas eso es lo que Dios quiere ver a su nombre otra de las cosas que en su propia autocrítica dice Gálatas 1.11 el evangelio que os he anunciado por mí anunciado por mí no es según hombre pues ni lo recibí ni lo aprendí de nadie hermanos el sistema cúltico que tenemos acá íntegramente lo dio Dios los ayunos a fin de año los ayunos a mediados de año los cultos de oración los de enseñanza todo el sistema cúltico todo el sistema cúltico lo dio Dios no hemos copiado a nadie ni a ninguna iglesia más bien otros nos copian a nosotros y no tenemos ningún sistema cúltico que no haya sido revelado por Dios los mensajes no cogemos libros de otras iglesias de otros predicadores de otras enseñanzas mi esposa tres cuatro cinco horas a veces a veces yo tres cuatro cinco horas para darles un tema sacado de la misma escritura eso demora sacar un tema y siempre pastos frescos y verdes no repetitivo no la misma cosa no la misma enseñanza no siempre nueva que renueva nuestro alma nuestro ser y nuestra vida revelado por Dios que necesita tu iglesia padre dame el mensaje quiero saber que voy a predicar mi esposa señor que voy a dar después me llama papi es sentido dar esto amén dale es sentido que la iglesia necesita esto golpea la iglesia con eso y eso trae a su nombre pero viene para la pastora el pastor no está ahí están los gustavistas que bonito no oye hermano aquí hay que somos cristianos no gustavistas aquí venimos a escuchar la palabra de Dios y siempre hay una buena palabra para oír a su nombre no venimos a ver a gustavistas ni venimos eso me dice la iglesia baja y cuando estoy aquí van a pedir consejo a la pastora entonces quien les entiende cuando no estoy no vienen y cuando estoy van a la pastora bueno a su nombre que más dice la biblia galatas 2 10 me acordé de los pobres y lo he hecho con diligencia oiga hermano al afilador de cuchillo pasa Israel a ver Israel dime que viendo Israel está por ahí no está hay del afilador dale su leche dos panes oye hay los que pasan por la casa hasta el heladero todo lo que se siembra yo nunca le digo que no oye y rápido llévalo ahí está un adicto para el heladero para el afilador de cuchillos y los afila por gusto porque yo ya los afilé y los voy a afilar para apagar el afilador afilador y esta buena aquí dice me acordé de los pobres evalúense cuántas veces lo hizo a quien ayudó en este año todos son autocríticas del mismo apóstol Pablo mírense a usted mismo no lo digo por nosotros nosotros yo gracias a Dios me siento contento y sé que no ha hecho lo suficiente todavía otro de los temas Gálatas 2 11 defendió la sana doctrina aún enfrentándose con los mismos apóstoles ¿por qué? porque Pedro y Bernabé se habían vuelto hipócritas comenzaron con el cuento de la de la circunstición y Pedro que predicaba a los gentiles junto con Pablo ahora estamos como marcial todo raro ¿por qué? porque había venido gente de Jacobo de Santiago que no estaban de acuerdo o sea que ¿qué quería agradar? hombres no a Dios porque el que quiera agradar a Dios no le importa lo que usted piense cuando usted quiera agradar a Dios usted sirva con integridad y que el mundo entero alrededor reviente hermano mientras que usted haga lo recto y lo justo a su nombre filipense 314 prosigo a la meta al blanco al supremo llamamiento y no es que ya pretenda haberlo alcanzado nunca se rinde y yo tampoco no me importa lo que pase varias veces he querido dejarlo todo muchas veces y mi esposa también pero siempre de donde no tienes sacas fuerzas y sigues aunque no entiendes por qué todo ese panorama desolador pero sigues y no te rindes y ese es el ejemplo que le damos a la iglesia estamos todos atribulados tenemos un montón de problemas hoy día es el último día para inscribir a mí con la universidad no tengo el dinero pero vengo mi esposa me dice como el payasa es que no venimos acá a traerles de saliendo venimos a mostrarles que si se puede díganle que está a su costado si se puede si se puede con la ayuda de Cristo si se puede a su nombre luego dice en Filipenses 3.8 aléjense de los enemigos de la cruz ¿quiénes son los enemigos de la cruz? ¿qué es la cruz? la cruz es todo de lo que usted pasa ¿y qué quiere hacer? que el evangelio sea más fácil más flexible más suavecito el Dios prosperador el Dios de limosinas ese Dios no existe hermano el que yo conozco de cueva en cueva con pies de oveja camino nunca le fue fácil a ninguno de ellos padre usted le saca el polo le saca la camisa al apóstol Pablo y su cuerpo es un crucigrama pero de palos y fuetes de palos y azotes todo su cuerpo dibujado a golpes piedras azotes y palos así que mire en el espalda el pecho como tendría el pobre cuerpo ese hombre ese es el Dios de que usted me habla que es el Papá Noel el Dios que suelta limosinas del techo ese Dios no existe hermano ese es el Dios que quiere que creas en él para que andes dando tu casa tus bienes y te estén ahí asaltando oiga Dios no es un Dios así todo el camino de estos hombres fue bien terrible como malhechores así fueron tratados y así es tratado el hombre de Dios y la mujer de Dios también a veces mal visto vituperado demonio serpiente no es de Dios satánico pide plata así dicen en el Facebook a mi que me importa yo lo bloqueo igual muchos dicen gloria a Dios nos animan tus videos sigue publicando a otro demonio dios azar de todo hay a su nombre pero esa es la realidad ¿cuántos alaban al Señor? luego dice en el mismo verso 14 314 dice los que somos perfectos mire y lo dice con humildad no lo dice con altiveza los que somos perfectos sintamos una misma cosa ¿no? sintamos una misma cosa corramos o recorramos una misma regla ¿amén hermanos? y lo dice con mucha sencillez nunca hizo alarde de ser perfecto pero dice sed invitadores de mí y de los que como yo se conducen porque hasta aquí había dado un muy buen ejemplo a todos los que le veían del perseguidor de la iglesia convertirse hermanos en el precursor del evangelio porque al que le dieron las llaves de los cielos al que le encargaron el crecimiento de la iglesia fue a Pedro no a Pablo pero el que hizo el trabajo fue Pablo y Pablo ni siquiera le conoció en persona Pablo le conoció con el accidente en el camino a Damasco a su nombre alábalo porque el mío por eso en palabras de mismo Jesucristo Lucas 9 23 a ver vos resto arranque la página si quiere el que quiera venir en voz de mí ¿y qué cree que significa esto? niéguese a sí mismo cargue su cruz cada día porque todos los días vas a pasar cosas todos los días el camino no va a ser fácil todos los días vas a tener enfrentamientos batallas luchas y ganas de salir corriendo también pero todavía estamos acá Dios lo bendiga por estar acá todavía heridos con la armadura desgastada cojeando con el escudo medio roto pero seguimos aquí a su nombre dale vamos a Dios otra segunda de Corintios 12 11 en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles aunque nada soy bueno hermanos más humildad que esa no he visto en ningún lado y todos saben hermanos que Dios hizo resurrecciones acuérdense de un tico que se cayó de la ventana del segundo piso muerto Eutico Eutico levántate Eutico dio un brinco y se sentó el cojo botado por ahí levántate y anda salió caminando y grandes maravillas eso dio por la mano del apóstol Pablo y fue donde más y fue donde más impactó el evangelio a su nombre amén hermanos que quiere decir esto ustedes mismos lo saben hermanos a ver enseguen un montón de predicadores peruanos que van de país en país y Dios y Dios me permite ir de país en país y por qué porque estamos tratando y si le estamos dando ese ejemplo tómenlo cópielo cópielo no le ha sido fácil a mi esposa me dice me deja con todo es cierto yo sé que es mucho los chicos la casa la iglesia y encima la iglesia no responde porque no responde tacaños miserables no cumplen no le dan a Dios lo que pertenece y yo tengo que ver por donde viajar y ver como seguir adelante porque yo no dependo de usted yo dependo del rey de reyes pero no es justo seamos conscientes hermano Dios nos da todo un ministerio con sanidades vienes acá vienes enfermo vienes adolorido sana seré liberado vienen de otras ciudades a sanarse aquí y usted está aquí todos los días y no valora lo que tiene reciben dones hoy día estaban aquí en la mañana en la tarde ¿cuántos han recibido dones? de forma casi instantánea y no lo valoran ¿cuántos quisieran tener un ministerio sin su iglesia? y no lo valoran claro lo tienen todo regalado fácil lo que se tiene fácil no se valora evalúese haga una autocrítica analice a su nombre son moquitos y me da gusto que me dice mi esposa ven miren como ha quedado la oficina toda arregladita ¿y quiénes son los que más dan? los que menos tienen será justo si hermano los que menos tienen son los que más dan dan hasta los que no tienen porque aman la obra de Dios hermano si yo lo tuviera de mi bolsillo lo sacaría y mi esposa peor si tiene que comprar cómprale mi señor no puede tener la casa así salió corriendo no sé qué ¿a qué hora? a las 10 de la noche ¿ah? 7 de la noche a buscar la alfombra porque no podía estar el templo así ahí está la alfombra regresó a las 6 de la mañana parecía zombie sin dormir pero me dijo la casa quedó bonita miren eso es cuando uno ama a Dios hermano eso ahora es una autocrítica no es que la casa de Dios esté como se ruega a mí me dolía hermano yo me acuerdo que íbamos de campaña a Ayacucho y hacía frío porque las ventanas estaban rotas y yo le digo al pastor pastor le digo están rotas las ventanas ¿por qué no le ponen un vidrecito? no es que yo reciba venido así le digo ¿cuánto tiempo tiene? 5 años nomás ay hermanos eso no es algo que se impone es algo que sale de aquí ¿a ver? haga su propia evaluación de su propia condición autoexamínese a su nombre alábalo porque es mi hermanos y por último dice la Biblia en 2 Corintios 12 20 el apóstol Pablo dice me tengo que cuando os hay no los encuentre como quiero ni ustedes me encuentren a mí como no queréis encontrarme porque he oído que hay entre ustedes contiendas sirias envidias divisiones maledicencias murmuraciones soberbiles desórdenes y cada vez que vengo de viaje la iglesia está por la mitad ¿cómo creen que me encienda? ¿acaso no le damos todo hermano? cuando hay ayuno no somos los primeros en estar acá cuando hay vigilia no estamos siempre aquí o mandamos a otros hacer la vigilia iglesia ¿mandamos a otros? no no estamos aquí siempre en la vigilia se los ayuno dando ejemplo y hasta me voy a Tingo María para ayunar en Tingo María o hasta me voy a cualquiera de los anexos para ayunar ahí no lo hago ¿qué ejemplo quiere ver para poder hacer las cosas? no tratamos de ser realmente un buen ejemplo y eso que no nos sentimos que hemos dado lo que tendríamos que dar yo sé que podemos dar más todavía yo mismo todavía me autocritico digo puedo ser más mi esposa me dice papi hay que esforzarnos más y sí ella tiene razón entonces iglesia siga los pasos valore lo que tiene métale el hombro no queremos una iglesia adormecida no queremos hermanos calaveras no queremos una iglesia que está ahí hermanos enana espiritualmente queremos una iglesia que crezca que avanza que busca que cree que espera que confía en Dios ¿amén? cuando creen que si los esforzamos podemos alcanzar mucho de Dios ¿cuánto creen que podemos arrematar cosas grandes de Dios? entonces métale el hombro hermanos si tiene buen ejemplo que confiar ¿amén hermanos? amén a su nombre de hermanos la Biblia dice la Biblia dice en 2 Corintios 7 9 cuando eres contristado según Dios es para arrepentimiento la tristeza que según Dios produce arrepentimiento y el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio así que cambiemos de actitud ¿qué le parece iglesia que este año sea el mejor de todos? ¿cuántos quieren ser guerreros este año? bueno hermanos porque no queden palabras que se han hecho quiero verlos ahí tirados en el suelo a las 6 de la tarde quiero llegar con mi esposa temprano y encontrarlos ahí quiero ver una iglesia que de verdad quiere alcanzar el todo de Dios para que valga la pena lo que hacemos ¿si hermanos? y bueno hago para Dios porque Pablo dice aquí mira le voy a leer dice en 2 Corintios 12 21 hasta Dios me puede humillar por ustedes y tenga que llorar por algunos de ustedes que no quieren avanzar si hermanos acá hay varios que no quieren avanzar están están vienen no vienen no porque no hayamos hecho todo lo que sabemos hacer consejería no les ha faltado administración tampoco buena palabra menos entonces ¿qué cosa quieren? ¿quieren ir a la condenación? ¿quieren ser corregidos por Dios? ¿qué quieren? disculpe que sea tan directo pero si no hacemos una evaluación este año va a ser igual que el que viene y el que sigue y no debe ser así este año nuevo va a ser mejor que todos los anteriores mejor que todos los anteriores a su nombre denle fuertes palmas al Señor vamos a ponernos de pie gracias gracias